De repente llegas a Međugorje y ese panorama, ese escenario desaparece. Y dices, es un momento, ¿aquí qué ha pasado? Entonces empiezas a preguntar, ¿no? Yo he conseguido para el libro un testimonio de un piloto del ejército popular de Borlavo, en el que tuvieron misión de bombardear la parroquia Međugorje. Y cada vez que lo intentaban, pues una especie de neblina desenvolvía y aparecían a 200 kilómetros. El radar dejaba de funcionar una serie de cosas, cinco intentos. Entonces, en un momento dado ya, la madre a este piloto le dijo, no bombardes Međugorje, está pasando algo. Coge a tu familia y vete. Y este hombre deserta el ejército. Coge a su familia y se marcha de la Yugoslavia. Una Yugoslavia en guerra, un piloto militar, ¿no? Y aparece en Nueva Zelanda, lo más lijos posible, ¿no? Y él, pues él no dice que se aparezca la Virgen María, ¿no? Dice, yo quise bombardear Međugorje y fue imposible. Y no pude. Además que era un blanco perfecto porque es una iglesia muy grande. Es más, el arquitecto ya dijo que algún día entraría mucha gente ahí, ¿no? Eso es.